Música 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 Y llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus ojitos me enamoran Y ahora sí comprendo que se siente amar a otra persona Y a ti, a ti, me nace escribirte canciones Y mandarte rosas de todos los colores Tomarte tus manos y verte sonreír Y a ti, a ti, si me nace decirte te quiero Y te lo confieso el mayor de mis miedos Que un día te vayas muy lejos de mí Mil tropiezos en mi trayectoria En dos partes divido mi historia Antes y después de ti La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Y esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Desde que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta Mirel y yo la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Cariñito de mi vida Nada solo si un día me olvidas Si me dejas sin tu amor Quedo preso en el dolor Delirando por las calles Como un perro vagabundo Te hallarás Eres tú quien me da vida Quien me cura las heridas Y perderte es un hedor Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando y no de dolor Y si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor Morir solo Si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Mejor muero solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas del lodo Prefiero borracho Prefiero borracho De amor Morir solo Morir solo Y ya eres ready for the heat I'm gonna hit you with the one-on-one The noise Yo, Dinah They still doubted me You come Cariñito de mi vida Mírame cuando te hablo Tú bien sabes la verdad Que yo no sería capaz De engañar tu sentimiento Y mucho menos A quien amo maltratar Yo te amo más cada día Mi alma Necesito tu amor Y así me paso los días Llorando Y lloro de dolor Y si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor Morir solo Si no vuelves mi vida Ya quieres mi todo Mejor vuelvo solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas de todo Prefiero borracho De amor Morir solo Y me sacas de todo Si no vuelves mi vida Si no estoy conmigo Quedo solo Sigo contigo Sincerely, Royce 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 Sentir tu amor, sentir tu amor, mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón, ay, amor, como me duele, estar sin ti. Tú no me amas, mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón, ay, amor, como me duele, estar sin ti. Es que te quiero con todo el corazón, mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor.